Estamos escuchando a Masoquista de Nicky Jam y Tempo, nueva canción en Tempo. Real Tempo, eh. Tempo, comercial. Aunque Gang no lo quiere así, pero... Imagínate. Un saludo para mi amigo y hermano Gang y Anesky, los muchachos del grupo que más se discute. Dios mío. Únale, vámonos a poner la imagen, vamos a poner la imagen, vamos a fuego, vamos a fuego, vamos a fuego, 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 fuego. Luego, estos dos candidatos fueron diputados. Voy a anotarlo aquí, para ir anotando los... O sea, los dos fueron diputados y quieren volver. ¿A cuál de estos dos usted le dará la oportunidad de volver? ¿El señor Luis Ernesto Camilo o el señor Juan José Rosario? Sí, gracias muchachones. Llamen al 809-725-0505. ¿Luaneto Camilo o Juan José Rosario? Dos personas. No sé cuál... Jorge Luis, tú sabes, ¿cuántos periodos duró Luis Ernesto? Uno. ¿Un solo periodo de diputado? Ok. ¿Luaneto duró un solo periodo de diputado? ¿Y Juan José? Dos. Dos periodos de diputado. Ok. Entonces, Luis Ernesto va por el segundo. Va a venir para... Va en busca del segundo. Y Juan José va a educar el tercero. 809-725-0505. Ahí está. Uno es de las Fuerzas del Pueblo y otro es del PRD. Alianza del PRD. Y Fuerza del Pueblo, Alianza del PRD. Porque ahora tú están todos en Alianza. Todo el mundo está en Alianza. Y eso, así como la gente de la Alianza Park que está con Franklin. También está con Franklin. Bueno, están en Alianza. Sin compromiso. Están la gente con Alianza. ¿Verdad, flaco? Claro, porque sí. Yo supongo que Luis Ernesto le va a sumar una buena cantidad de votos al senador. Igual que Juan José le va a sumar una buena cantidad de votos a Franklin. Ah, sí. Otra cosa. Eso no es como antes. Por favor, dejen los números. El número, por favor. Para que las personas llamen y voten por uno de los dos. Entonces, otra cosa. Tienen que marcarlo ahora. A las buenas. Sí, buenas. ¿A cuál de los dos tú le darías de nuevo la oportunidad? Los pejes con Luis Ernesto Camilo. ¡Los pejes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué gente madura! Los pejes. Los pejes tan activos. Él sí. Los pejes con Luis Ernesto Camilo. No son fáciles. Están fuertes. Están fuertes. ¿Tú sabes por eso, López? Yo y yo sí. Ah, ya, ok. Luis Ernesto, uno. Juan José, cero. Pero recuerden a la persona, miren, para cuando usted vaya a votar. El hecho de que usted votara por Juan José. A las buenas. Buenas. ¿Por quién usted, a quién usted le daría la oportunidad de nuevo de sentarse en esa silla del Congreso? Juan José Rosario. Juan José Rosario. Ahí están estos. Uno y uno. Uno y uno, ¿eh? Uno y uno. Vamos, llame en el desempate. Desempate. Uno y uno. Juan José y Luis Ernesto. Pues bien, le decía. ¿A quién usted le daría la oportunidad de volver a ser diputado? A las buenas. Ay, llamándome. Buenas. ¿Por quién? ¿A quién le daría la oportunidad, mi amor? Juan José Rosario. Juan José Rosario. Juan José Rosario. Dos. Dos. Luis Ernesto, uno. Se fue adelante, Juan José. Se fue adelante. Ocho, seis, nueve, siete, veinticinco. ¡Ale, otra llamada, otra! Buenas tardes. ¿A quién usted le daría la oportunidad de nuevo? Al más popular, a Luis Ernesto Camilo. ¡Ay, Luis Ernesto! ¿Y cómo es lo sapo? Dos y dos. Los peces con Luis Ernesto. ¡Ay, ay, ay! Está empatado esto. Dos y dos. Dos Juan José. Dos Luis Ernesto. Pues bien. Pero no me dejan explicar. Dale, 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 dale. Ya la llamada. ¡Luis Ernesto! ¡Luis Ernesto! ¡Eh! ¡Aquí estoy! Néstor Flow, ¿por qué Dios los puede? Ah, no, Luis Ernesto. Luis Ernesto. ¿Cuánto más, cuánto más? Tres Luis Ernesto. Dos. Dos Juan José. Tito. Tito. Dice Tóxico. Entonces, cuando usted marca por un diputado, tiene que marcar por ese lado, ¿eh? No es que usted es que va a decírselo loco, ¿eh? Pues sí, esto está tres a dos. Tres a dos. Ocho, cero, nueve, siete, veinticinco, cero, cinco, cero, cinco. ¡Los buenas! ¿Por quién? Luis Ernesto. ¡Luis Ernesto! Cuatro Dos Cuatro a dos Bien estos cuatro Juan José dos Las personas pueden comentar en el video Porque este video va a ser en redes sociales Y pueden comentar y seguir votando A las buenas, ¿por quién? Por internet Cinco Juan José dos Siga llamando Aquí en ustedes daría la oportunidad de sentárselo Buenas Sí Está durmiendo Lo despertaron Sí Juan José Juan José Tres Juan José No, Juan José 5 A mí me da un pique 3 a 5 Ahí va tú a creer mal No, no, 3 a 5 Porque está jugando 3 a 5 Se lo está llevando bien estos 5 Luis Ernesto Y tres Juan José Y tres Juan José ¿A quién? Usted le daría La oportunidad De legislar Por su provincia Nuevamente Nuevamente Aló Hello Sí Hello ¿Qué hay una respuesta? Sí Sí Ah, por Luis Ernesto Camilo Sí Ernesto, sí Juan José Tres Ya iba a saltear con otro número ¿Qué otro número? Yo dije tres Ah, ok Seis a tres A los buenas Juan José Juan José Cuatro Cuatro Luis Ernesto Seis Seis Sigue llamando Vamos, señores Ya Queda el programa Puypila Llamen a los buenas Saludos Saludos Luis Ernesto Camilo Luis Ernesto Siete Siete Vamos, seis Cuatro Siete a cuatro Va el partido Tercera del noveno Señores ¿A quién le daría usted la oportunidad De Sodo Caballero De legislar en la provincia Duarte Nueva vez Ya que En parte Estuvieron legislando Juan José Rosario Luis Ernesto Camilo Hello Buenas ¿Cuándo tienes Luis Ernesto? Hello Dime Luis Ernesto Camilo Luis Ernesto 8 No sé Cuatro Cuatro Ocho A cuatro Señores Llamen Tiene que llamar Tiene que llamar A tu freco Este A lo buena Mi voto Por Veneto Camilo ¡Sumalo! Juan José Cuatro Cuatro Hello Llamas Señores Pueden llamar Ocho Solo Nueve Siete Veinticinco Ocho 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 El que se ríe Queda la cuerda Ya lo saben Luis Ernesto Camilo Vamos a ser Rosario Hello Hello Conozco Al cojo Sentado Y al ciego Durmiendo Vamos Señores Los asesorosos Siempre Pone la pila Le cayó de sorpresa Nadie Nadie esperaba Esta vuelta Pensaba que Estamos de mamí y yo No fue anunciado Para que después No digan Hello 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 Bueno Hello ¿Por quién? ¿Por quién? Juan José Juan José 5 Luis Ernesto 9 9 La novena entrada Hello Hello Ya se activó La ente Vamos a hacer Ernesto Ernesto 10 10 Juan José 5 5 A lo buenas La pizarra activa Ernesto Camilo ¡Ernesto! 11 El camarógrafo A poder El malo 11 11 Hello Buena Hello Hello Con Ernesto Bien Estos 12 12 Juan José Ay Felicidades Son 6 Señores Llámen Al 809 725 0505 ¿A quién Usted le daría La oportunidad Nueva vez De legislar Por la provincia De Duarte A lo buenas Hello Buenas ¿Quién lo vota? ¿Quién? ¿Quién lo vota? ¿Quién lo vota? ¿Quién lo vota? Luis Ernesto Luis Ernesto ¿Quién lo vota? Juan José Ay Se va Se va Se va Se va A lo buenas Sí Dibro Yo quiero estar en la encuesta Por favor Sí Dale Luis Ernesto Camilo Luis Ernesto 14 Juan José 6 Es 6 Son 6 ¿Qué va? Son 6 No, no No, no 14 y 6 Ya Ok No, no A lo buenas Buenas Juan José Juan José Juan José Juan José 7 Juan José 14 ¿Quién esto? Quedan 5 minutos de programa Llamen Hello Buenas Aquí en ustedes Le daña la oportunidad Nueva vez De esos dos caballeros Mírenlo bien Lluís Ernesto Camilo Uno con corbata Y otro sin corbata Y otro sin corbata Hello Dile mi amor ¿Quién? Juan José Juan José 8 Néstor está subiendo Juan José 8 Luis Ernesto 14 14 Ok Con corbata ¿Cómo es Néstor? Hay que coger la cuerda Hay que ser de lo buena ¿Qué buena? Sí Luis Ernesto Camilo Luis Ernesto 15 Juan José 8 8 Hola buenas Luis Ernesto Luis Ernesto Luis Ernesto Juan José 8 8 Lo buenas Aquí no cojan cuerda El que se diga a la cuerda Ya lo saben Lo buenas 8 9 7 25 0 0 0 0 5 8 5 0 5 0 5 En inglés también Porque quieren llamar a Estados Unidos Señores ¿Por quién usted votaría nueva vez? Ya que estuvieron un periodo y dos Sean los buenos de programa ¿Helo buenas? ¿Va ayer el sábado? Buenas Dime Por Luis Ernesto Camilo ¡Por Luis Ernesto Camilo! 17 Juan José 8 8 ¿Helo buenas? Sí, bueno Dímelo Venga acá Sí, bueno Dime, dime Luis Ernesto Camilo ¡Ey! ¡Está con mojada esa voz! ¡Ey! Cuidado ¡Ey! Cuidado Que no aceptamos eso ¿Cuánto que llevamos? 18 18 Luis Ernesto Camilo Juan José 8 10 por encima Luis Ernesto Vamos a recibir Vamos a recibir 3 más 3 más Denle ahí 8 0 9 7 25 0 5 0 5 Hoy Ahora Que fueran las elecciones Nueva vez ¿A quién le daría la oportunidad? ¿A quién le daría la oportunidad? Hello Buenas tardes ¡Sí! ¡Buenas tardes! Juan Luis Ernesto ¡Ey! ¡Jajaja! Señores Estamos aplaudiendo Por la garabia de la gente Esto es checha Esto es checha Vamos quedando llamados 19 A 8 A 8 Juan José 8 Si tiene que ponérmelo el número Ahí puede ponérmelo Cuando pase la vuelta No, es decir Fernando Debiu está aquí Fernando Sí, lo da Es bueno que entra Fernando Lo da que tiene una barba Que todavía no se la quita Y no viene ¡Ay, ay, ay! ¡Alo, buenas! Sí, por favor Con Luis Ernesto, Camilo Con Luis Ernesto No, no está aquí Él no está aquí No es que tiene que votar Él no está aquí ¡19! ¡90! Luis Ernesto, Camilo ¡8! Juan José Juan José Hello, buenas Hello 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 No está ahí Se fue Se fue Se fue Bueno, señores Vamos con otra Otra más Otra más Otra Ya Porque ya llegó 8-0-9 Hello Mi voto por Luis Ernesto ¡Wow! Luis Ernesto 21 El número de 21 21 Y Juan José Rosario Yo creo que está bien ahí ya Ya 9-8 21-8 21-8 Ya Ya ahí finalizó, señores Ahí finalizó Según la percepción de las redes Y según las llamadas que hemos recibido De estos dos candidatos Señor Luis Ernesto Camilo Tiene una gran Parece que muchas personas quieren que vuelva de nuevo El lunes esperen una Pero no podemos decirlo Sorpresa Sorpresa Atento a las redes sociales de Telenor Atento a las redes sociales de Telenor Una yapita Vamos a verla la última ya Para que ya nos vamos ya Ya Ya, aló, buenas Hello Sí, para votar en la ecuenta Sí, voto ¿Quién? Luis Ernesto Camilo 22 Luis Ernesto 8 Vamos a finalizar Ya finalizó ahí Ya, ya El lunes habrá otra, señores Y ganó Ganó Luis Ernesto Sí, ganó Luis Ernesto Y Ernesto Camilo ganó Y en Instagram también En Instagram Ganó también En Facebook Juan José se lo llevó Juan José llevó Más power en Facebook Así que Hay mucha gente de Juan José No es que ustedes creen que eso Es un agua y queche Los dos son populares Mira cómo se activó Mira cómo se activaron las redes Y también se activaron las llamadas Porque los dos tienen una popularidad muy grande Tienen el power Tienen el power Tienen el power los dos Los dos Así que nada Y el hecho es que uno que uno Mira ahí Ocho Juan José 22 Luis Ernesto Nos vamos el lunes Vamos a despedirlo con la canción Nueva de Sabien La ayuda de ustedes saben El lunes nos vemos Bye Bye